Vivos televidentes, muy buenas tardes. Sí, en estos momentos se encuentran en la reunión tanto el candidato de Pachacuti, Yacu Pérez, como el candidato de Creo, Guillermo Lazo, precisamente a mis espaldas en el auditorio del Consejo Nacional Electoral. Ellos llegaron cerca de las 11 de la mañana acá, llegaron hacia los parqueaderos en cada uno de sus vehículos y posteriormente hubo, claro, dificultades para la prensa en este ingreso. Pero posteriormente ellos ingresaron hacia el auditorio donde estaban ya los consejeros, los cinco consejeros electorales y también los delegados, los observadores internacionales de la OEA con quienes se está desarrollando esta reunión. El primero en intervenir en esta cita fue Yacu Pérez. Él ratificó su apertura para tratar de llegar a un diálogo y a un acuerdo. Y lo que él pedía ayer, la apertura de siete provincias, hoy dice que es necesario abrir las 24. Asegura que no hay las garantías para que el proceso sea transparente. Así que tendrá que definirse esto aquí. Él explica a continuación por qué este nuevo pedido. Usted, señora presidenta, y ustedes, señores, señoritas vocales del Consejo Nacional Electoral, hoy tiene una oportunidad histórica de demostrar al país que no hay fraude. Y si no hubo irregularidades y si no hubo fraude, seré el primero ante los medios de comunicación presentes aquí, ante el país y ante la comunidad internacional en decir, me equivoqué.